... Seguro que muchos dudaron al escucharlo, pensando que era un imitador de los muchos que se han dedicado a actuar. No, no, escucharlo realmente parece que es como un imitador de sí mismo. Juan Carlos primero que hoy atendía telefónicamente a una emisora de radio, en concreto a la COPE. Vamos a verlo. Es un día muy bonito. Si últimamente es poco habitual ver al rey emérito en público, más extraordinario todavía es que conceda una entrevista. Un saludo con mis mejores deseos a todos los profesionales de la radio. Cinco minutos en las ondas que servían a don Juan Carlos para hablar, emocionado y orgulloso, del primer año de reinado de su hijo. Tenemos un gran rey, con muchas y buenas cualidades. Un rey que conoce muy bien nuestro país y que en poco más de un año de reinado ha sabido ganarse. El respeto de la sociedad española. En tono distendido respondía también sobre su estado físico. Me encuentro divinamente, muy bien. Bien de salud, que siempre es importantísimo. Y sobre su rutina actual. Acostumbrándome a una vida que, hombre, entre tú y yo, lógicamente, más tranquila y con menos responsabilidades. Pero con más tiempo para ver y para recibir amigos. Pero dispuesto, como siempre, enfatizaba el monarca, a seguir sirviendo a España cada vez que el rey actual le encargue que le represente. Bueno, llamativa esta intervención radiofónica. Roberto acaba de confesar que pensaba que era un imitador, claro. No, yo pensaba que era un imitador. Yo creo que es una... En fin, dicho claro y pronto que es una torpeza. A ver, yo solo la puedo creer. El rey está haciendo las cosas con muchísima prudencia. Yo creo que es una imprudencia torpe. Solo la puedo creer si la entrevista fue pactada y estaba leyendo. Joder, tú me lo pones muy bien. No, 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 hombre, yo digo lo que todo el mundo... Hombre, ¿para decir esto tiene que leer? Sí, 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 claro, claro, claro. Casi aguantas hasta el final, serio, pero al final, en fin, para decir esto... Te traiciono. A ver, no, no, pero... Es verdad que el hombre está como más energético, ¿no? Tiene más... Está como más energético. Sí, más energético. O sea, es que estaba descansado y leyendo mejor. Claro, muy descansado. Lo descansado no tenemos duda y que está... Me gusta lo de energético. Está energético, efectivamente. A ver, yo puedo contar una anécdota... Cuenta, cuenta. ...pero la cuento porque sucedió estando muchos allí. Un año que hubo un Cristo con la ofrenda al apóstol, que si la presentaba no sé quién, si tenía que venir el rey o no, y finalmente vino el rey. Iba a decir, ¿este rey o el otro? Porque como tenemos tantos... El rey de antes, ¿no? Y entonces debió de llegar con pocas ganas porque venía de un viaje oficial, aterrizó directamente en Santiago, aterrizó directamente en Santiago, leyó la ofrenda y tal, y luego hay una recepción en el ayuntamiento donde siempre el de la ofrenda siempre dice sí, pero petit comité de 60 tíos, claro, dos concha que antes, ¿no? Antes, ¿no? Todos concha que. Y entonces él dijo, subió arriba, todos nos callamos, estábamos esperando, y dijo, muchas gracias, y se bajó. Y un consellero dijo, quietos que lo ha dicho sin leer. Pequeño, la frase me parece que fue pequeño, pero fue sin leer. Bueno, me quedo mucho más tranquila, tal vez sabiendo lo que entendemos. Este fue largo y... Niños, hemos recurrido este verano a varios niños para que analizaran la situación política y personajes diversos. Y no queríamos perder la ocasión de recordar algunas de las mejores intervenciones que hemos resumido en este vídeo. Sentarse. Sentarse. Mandar a la gente a hacer cosas. Y sentarse. Siempre estaba andando y descansando. Nosotros trabajando y el rey solito en la silla. Yo, sí, vengo a la sala a coger mi tele y a hacerme un bocadillo. Pero se puede casar con otra persona, con quien le guste. Le gusta estar al mando de... de todo. Es un poco como mandona, muy cuadriculada. Está Rajoy. Andela Merkel en Chipras. Está así. Tipo... Está esperando gente. Serio. Tipo serio, un poco enfadado. Porque los demás están hablando y no le hacen caso. Ajunta ahí. ¿De una fábrica, por ejemplo? Un sitio donde hay unas máquinas, un largo, todo verde de papel. Lo van cortando con algo. Le ponen dibujos en una parte y así. Y los venden. Un chalet, una casa. Una isla. Un hotel de cinco estrellas. Pero luego, si compras tantas cosas, se te agota el dinero. A ver qué hacemos. Que alimento los ordenadores. El de Zara. El de Zara. El de Casas. El de Casas. No vamos a ser ricos. Ni en un millón de años, Mateo. Pues me tienen que comprar libros sobre todo. Y cuando no hay internet, tu madre te puede decir todo. ¿Sabéis qué es Google? No. ¿Y Facebook? Tampoco. ¿Y YouTube? No. Pero lo buscaremos en internet. Fabricar cosas. Coches. Bolis. Motos, aviones, no sé, bebidas. Pero no puede ir con manchas de aceite o cualquier cosa, ni con las copas sin planchar. ¿Tienen que ser guapos o feos? Bueno, depende de lo que están dentro de ellos. Eso es lo de menos. Lo que importa es lo de dentro. De Galicia. El partido por el Marea. ¿Mariano Rajón? No, ese no es. En Inglaterra no hay presidente. ¿No? ¿Qué hay? Hay una reina, la reina Isabel II. Ah, y no hay presidente. No, no hay presidente. Eso es como un presidente. Bueno, había un presidente que era de América, pero ya ha pasado. George Washington, algo así. ¿O Messi? ¿O Messi? Vale. Pablo Iglesias. Mi hermano, cuando fuera mayor, no se le daría mal. Que quitarse la crisis, pero no se nos ocurre nada a la cabeza ya directamente. Mi madre. O a... ¿cómo se llama el...? Antonio Banderas. Ella es muy mayor, puede... Sí, es verdad. Bueno, preferencias interesantes las que tienen los niños, las madres, Antonio Banderas, en fin, hay de todo. La teoría del dinero que dieron ahí la sigue en nuestro país aproximadamente el 80% de la población. Es una cosa que se fabrica, se cortan cachitos, se le ponen unos dibujitos y a comprar. Es una pregunta que hacen todos los niños ahora con la crisis, y ahí, ¿por qué no se fabrica más dinero? Sí, 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 exactamente. Es una buena amiga mía de la estrada, su hijo le decía un día llorando que le comprase una cosa, y ella le decía, no tengo dinero, no tengo dinero, pero no tengo dinero, insistía que no tengo dinero, y le decía a su hijo, pero lo quitas de la pared, lo quitas de la pared, porque ella veía, el hijo veía que tenía dinero en el cajero automático y decía, lo quitas de la pared, mamá, quítalo de la pared. Pense que es que tenía una caja fuerte, un dinero ahí metido, emparedado. No, 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 yo veía a la madre que metía una tarjeta y un cajero de 10 riquitos de la pared. En fin, Uxia Rodríguez, como siempre, preparada para contaros más cosas de este martes, uno de septiembre. Adelante. Atención a la respuesta que la DIF ha dado a un usuario que sugirió que dejasen de llamarle a Ferrol el Ferrol. Los nombres de las ciudades los determina la tradición, así se justifica la empresa pública en una carta que continúa así. Su nombre será el que empleen la mayoría de los hablantes, pero en ningún sentido está desaconsejado decir el ferrol. La carta la ha hecho pública la Mesa por la Normalización Lingüística, que denuncia que una muestra continua de desprecio por la toponimia gallega por parte de la DIP va más allá asegurando que se está apelando a la tradición franquista. Y mientras, el que ha dado una lección en gallego ha sido un japonés. Así hemos escuchado al embajador del País del Sol Naciente en España. Y es que desde hoy, nuestro camino de Santiago y su equivalente en Japón, el Shikoku Genru, están hermanados. Desejo que es un gran éxito a Galicia y a los gallegos espero que las relaciones que se dan de estos caminos se traduzan en un mayor entendimiento y amizade entre españoles y japoneses. Muchas gracias. Como pudieron comprobar o excelente galego, do embajador de Japón en España. El caso es que los comentarios los ha desatado el gallego del embajador. Han sido muchos los que han hecho hincapié en el idioma usado por él en una rueda de prensa en la que Feijóo dio en su mayor parte en Castilla. Mientras los neozelandeses eligieran en referéndum su nueva bandera, lo harán en una consulta que se celebrará a finales de año y en la que competirán cuatro diseños elegidos entre miles de propuestas. Las similitudes de este símbolo nacional con el de su país vecino. Australia han motivado esta curiosa consulta. Tres de los finalistas incluyen la emblemática hoja de lecho plateada, aunque varían en su combinación de colores. El cuarto muestra un símbolo Maori en blanco y negro. El proyecto ganador será sometido a una nueva consulta en marzo del próximo año. En ella intentará reemplazar al actual estándar. Y a continuación, una de esas polémicas que jamás hubiesen existido sin las redes sociales. Todo gracias a un cóctel explosivo, unas duchas, el holocausto judío y una ola de calor en Centro Europa. Hablamos del campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Las altas temperaturas llevaron a los responsables del antiguo campo de exterminio y convertido en museo a instalar duchas para paliar la espera de las largas colas. El problema, el supuesto parecido de estas con las duchas que los nazis utilizaban con los prisioneros judíos antes de ejecutarlos. El museo ya ha salido al paso de las críticas a través de un comunicado en Facebook negando que se pueda hacer ninguna comparación histórica. Otro de los protagonistas del día ha sido Pau Donés. El cantante catalán ha anunciado a través de un emotivo vídeo que sufre un cáncer de colo. El cáncer es como un fantasma que aparece sin apenas avisar, sin motivo aparente. Por eso es importante estar atento. Con el cáncer lo demás vale prevenir que colar cobre todo el sentido. El alma mater de Jarabe de Palo se ha visto obligado a aplazar la gira que tenía programada para este otoño. Ha pedido perdón a sus fans y ha recordado la importancia de la prevención a la hora de detectar a tiempo enfermedades como esta. Acudió al hospital por un dolor de estómago y tuvo que ser operado de urgencia. Y el médico me ha dicho que a descansar. Así que de momento habrá que aplazar los conciertos que teníamos en España y América para este otoño. Terminamos con el que ha sido el gran culebrón de este verano en el mundo del fútbol, pero que no ha tenido final feliz. Se ha convertido en el tema más comentado de la jornada. David De Gea, el portero que Florentino Pérez deseaba para defender la meta del Real Madrid, se queda en Inglaterra tras una rocambolesca negociación. La documentación para fichar al jugador llegó tarde, lo que frustró esa ansiada operación. El Real Madrid culpa ahora al Manchester United de enviar los papeles dos minutos después de que cerrará el plazo concedido por la Liga. Lo acusa de dinamitar el acuerdo. Ambos equipos se echan ahora los trastos para escarnio de internet. Los memes proliferan en las redes sociales, mientras la prensa deportiva califica este desenlace como ridículo insólito. Pues con este ridículo insólito terminamos este último repaso. Del fútbol, que a lo mejor llegan a comentar algún día Balado y Carvalho, en esa nueva sección que se puede consultar en la página web de La Voz, lavoz.es. Off the record, hablando de Balado, el de hoy. No se dejen engañar por su look, más veraniego de lo habitual. La mente de nuestro presidente del gobierno no entiende de vacaciones. Yo no voy a pedir que se permitan los usos no permitidos. Entre otras cosas, porque si nos permiten los usos no permitidos, lo no permitido dejará de ser permitido y por tanto no habrá que permitir nada. Pero sí es cierto que durante este estío lo hemos visto como más salvaje. Por un lado, sigue siendo el de siempre. Volviendo al tema de rato, no sé si nos podría... Muchas gracias. Pero por otro, ¿qué nos dicen de esa serie de documentos que hemos podido ver durante este verano? Como esas fotos de su baño en Elumia. Todo un homenaje a los clásicos de terror de los 50. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué. No, claro que no. No es como la misteriosa agua que cae del cielo y que los expertos, perdón, los muy expertos, se atreven a llamar lluvia. La cosa es que el presidente se ha reencontrado con sus orígenes rurales y está contagiando a sus colegas europeos. Ay, ay, ahora las cumbres europeas, ahora las cumbres europeas. Se parecen más a las cumbres nevadas de sonrisas y lágrimas. Y qué bien que le ha venido a Rajoy esta simbiosis con la naturaleza. Esas largas caminatas en zapatillas deportivas. Ese observar cómo los chavales alemanes se dan un chapuzón y premiarnos por su acrobacia con un merecido aplauso. Ya lo vemos preparado para ser jurado de competición. Esta es la pareja alemana, cuatro veces campeones de Europa, 2008, 2009, 2010 y 2011. Muy bueno, me encantó. Pues así lo han considerado los jueces, que han puntuado muy bien la ejecución. Si hasta aparece otro, ya no queda nada de este Rajoy. Se acabó el chapurrear inglés. El retiro campestre de Rajoy le ha permitido ponerse en serio con los idiomas y ya habla, y habla, y habla, y habla con la canciller en perfecto alemán sobre si aceptar o no aceptar cuotas vinculantes de refugiados. Presidente, España aceptaría cuotas vinculantes de refugiados. Hablamos de esto mañana, ahora estamos hablando de todo esto. Sin duda, la única persona de hablar de todo esto mañana mientras está hablando de todo esto. Off the record. Estamos intrigadísimos por saber qué hablan, qué tanto hablan Mariano Rajoy y Ángela Merkel cuando se encuentran, porque parece que se comunican en algún idioma común. Hoy, como estoy recordando el fútbol, a ver a aquel jugador que jugó tanto tiempo, me parece que era en el... Vas a buen sitio, creo, aquí a la mesa de futboleros, pero vamos. A ver, le preguntaron un día qué se decían en el campo y dice en qué idioma hablaban, porque tú los ves que juegan un partido internacional y hablan unos con los otros y tal. Salvo los tacos, que son universales, todo lo demás, cada uno habla en su idioma y todo el mundo entiende exactamente lo que... No, los tacos son universales, se nota que son tacos. Los gestos, pero los tacos... No, los tacos se nota que son tacos. Ah, bueno, eso sí, claro, pero por la mía y por el énfasis. Y lo demás, pues dicen, pues, la circunstancia y tal, tú le dices una cosa y él sabe perfectamente lo que le has dicho. En fin, normalmente, yo voy a aclarar esto que pasa en qué idioma falan y tal, normalmente, por lo menos pasó aquí o ano pasado, cuando veo a Angela Merkel a Santiago, detrás van camiñando... O sea, bueno, pero aquí no había ninguén detrás. Sí, sí, van camiñando o ritmo de ellos. Unos tribus para la foto solo. Lo que pasa es que digo que ve esa imagen realizada, normalmente, de una televisión... No, 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 bueno, en ese caso no paseo este aquí de deles, iban bastantes solos, ¿eh? Normalmente van... O sea, que va... Yo atrevería me a decir que van os tradutores detrás a una distancia... A una distancia considerable y traducido. Puede ser también una imagen, digamos, ficticia. Ficticia, sencillamente, que sí, para el momento... Que beneficia a Rajoy. Se les ve hablando los dos, que beneficia a Rajoy, sobre todo, frente a la gente que no sepa que no... Roberto, esto es very complicated. Sí, es very complicated. Señores, muchísimas gracias. El tradutor lo utilizan incluso cuando hablan el idioma. Sí, sí, claro que sí. Si están solo para comer, no, pero después... Bueno, porque ¿quién se pasa a otro idioma? El idioma del de frente, claro. Porque además es que, hombre, yo recuerdo... Es que te puedes equivocar y... No, 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 pero yo creo que es una cuestión también de diplomacia. Y de seguridad en la pre... El francés no se va a poner a hablar en inglés porque... Y de precisión en lo que se dice. Bueno, en fin, señores, que muchísimas gracias. De verdad, un placer. Este primer programa de la sexta temporada de VIAV. Mañana seguiremos aquí contando más cosas. Sean felices. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!